Y vamos al table. Te voy a mostrar cómo se usa la ducha para dejar bien limpiecita la entrada de la puerta trasera. ¿El para qué cosa de quién? Primero vas a tener un recipiente con agua tibia. Uy, no lo puedo creer. Luego vas a presionar y lo vas a introducir dentro del agua. Ya una vez esto queda completamente lleno de agua, vas a aplicarle un poco de lubricante Pure Pleasure, base de silicona, aquí. Y esto lo vas a introducir dentro de la entrada. ¿Pensándole? Vamos a repetirla. Dentro de la entrada, ¿ok? ¿Eh? Quiero pagar la plata. Y una vez está adentro. ¿Qué es lo que pasa acá? Vas a presionarle y el agua va a salir. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Y una vez sale todo el agua. ¿Y qué pasó, José? Vas al baño y pues allá lo sueltas. Muy lindo, muy lindo, Churubí. Vas a hacerlo otras dos veces más, en total tres veces. Ok, policía. Ya para la tercera vez, el agua te vas a ir completamente limpiecita. Me importa tres carajos. Y ahora sí, dale sin miedo al éxito. Por el chiquito. Y créeme que no va a haber ninguna sorpresa que salió por ahí algún premio. Arrepiéntete, hijo del diablo. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches. No, no. Buenas noches. Gracias por ver el video